Hablamos de lo que dictó la justicia a la Cámara de Casación Penal en la jornada de ayer y hace referencia a los atentados que ha sufrido la Argentina. En marzo de 1992, en la Embajada de Israel, 22 fallecidos. En julio de 1994, atentado de la AMIA, 85 fallecidos. Lo que determina, en este caso, la justicia, es que el responsable es Irán. A través de Hezbollah se llevó a cabo este delito de lesa humanidad. Así lo indicó la justicia en la jornada de ayer. Bueno, esto abre un nuevo punto de partida para la República Argentina. A través de la vía diplomática, nuestro país va a poder emprender un juicio a nivel internacional. Hablamos en los diferentes árbitros que hay en el mundo para llevar adelante una causa que en este sentido ya la justicia argentina, dice, tiene como responsable a Irán y a su brazo armado, Hezbollah, que de alguna manera el país pudo financiar este atentado allá por el año 92, el de la Embajada, el año 94, el de la AMIA. Y claro, al calificarlo como delito de lesa humanidad, es de alguna manera no prescribe en el tiempo y de esta manera las familias pueden seguir pidiendo de alguna manera que haya una respuesta judicial en árbitros internacionales. Bueno, es un nuevo fallo que claramente lo que pone en este momento a la Argentina es en el ojo, ¿no?, a nivel internacional, porque a partir de ahora puede haber un avance muy consolidado. Este fallo lo da casación, claro, porque estaban revisando la pena contra Teyeldín, que quien fue en su momento la persona que vendió la camioneta que supuestamente había generado el atentado. La justicia determinó que esto no fue así, Teyeldín fue de alguna manera exonerado por la justicia, pero se dan estos otros condimentos de alguna manera para que a nivel internacional pueda haber una investigación. Tengamos en cuenta que este fallo lo dio a conocer tres jueces, nos referimos en este caso a Carlos Maíques, a Diego Barrotoveña y Ángela Ledesma y con lo que vos recién hacías referencia con ese pronunciamiento, se hizo en el marco de esta revisión de la absolución de Carlos Teyeldín, también lo que hace casación y que retifica esta decisión es por el otro lado modificar otras condenas, como por ejemplo la condena de cuatro años de prisión para el juez Galeano. El juez Galeano fue condenado por peculado y prevacariato a la pena de cuatro años de cumplimiento efectivo. Él había sido el juez que tuvo en sus manos la causa del atentado a la AMIA desde el primer momento, desde el momento de la explosión, investigó la responsabilidad de Irán y fue desplazado a raíz de las graves irregularidades que sucedieron en el excediente. Ahora entonces se lleva adelante esta modificación en la condena, cuatro años de prisión que puede llegar a ser efectivo y eso es lo que pide la justicia. Por el otro lado, absolvieron a Hugo Anzorregui por el encubrimiento, aunque confirmaron su condena a dos años y medio por peculado también y absolvieron al comisario Carlos Castañeda e impulsieron dos años de ejecución condicional a los exfiscales de Amon Mullen y José Barbachia. En este caso también a través de la justicia lo que indican es que consideran a Patricio Miguel Finen como partícipe necesario del delito de peculado a dos años y a Telleldin a un año y nueve meses por el cobro de la recompensa con dineros de la SIDE, la antecesora a la AFI, a su ex-exposa de Telleldin, Ana Borañi, a ella la absolvieron. Y con relación justamente a las responsabilidades de los imputados, Ledesma, la jueza Ledesma fue la única que a través de su disidencia confirmó las condenas por encubrimiento del ex-juez federal galeano, Anzorregui, Anchez Sar y Castañeda. Y además, este dato es muy importante porque nunca se había mencionado, quizás a nivel judicial o público, es que en sus fallos los jueces determinaron que la Argentina en ese momento, entre el año 92, 94, nuestro país quedó en la mira por la decisión unilateral del gobierno en ese momento de Carlos Menem de cancelar tres contratos de provisión de material y de tecnología nuclear acordados con Terán. En ese momento el gobierno argentino cancela estos contratos y la respuesta por parte del régimen iraní fue, según lo que dice la justicia, estos dos atentados que claramente ya pasaron 30 años, se van a cumplir 30 años ahora el de la AMIA, siguen sin sus responsables en este sentido bajo prisión, en un banquillo, investigados. Hay alertas rojas de Interpol de siete personas en este momento, estamos hablando de iraníes y libaneses, y claro, tienen la protección por parte del régimen de Irán, de allí no pueden salir. Y otro punto también que contempla este fallo es que se pueda hacer un juicio a distancia, sin que estén presencialmente. Pero claro, también lo que pide la justicia es que el gobierno pueda promover la tecnología, los recursos y también todo lo que tiene que ver con la justicia federal para llevar este tipo de investigación adelante y este tipo de juicio que sería algo inédito para la República Argentina, que se pueda realizar a distancia con todo lo que esto contempla y conlleva, y que de alguna manera estas personas que en este momento están siendo buscadas por Interpol puedan ser puestas en el banquillo y dar respuesta. Hablamos ya de 30 años de este atentado de la AMIA que se va a cumplir el próximo mes de julio, y también pensábamos en aquellos chicos que nacieron después de este atentado, con familiares que murieron, que hoy tienen 20, 25, 30 años, y que también están reclamando justicia para saber qué pasó con sus familiares. Y por otro lado también hablamos de la gran cantidad de fallecidos que hubo en este último tiempo esperando justicia, esperando una respuesta por parte del Estado, por parte del Estado, en este caso de la justicia, que nunca llegó y que ahora de alguna manera se celebra, entre comillas, este fallo por parte de Casación, porque pone esta cuestión en la mesa, y claro, lo que dice es que ahora a partir de esta instancia la justicia también internacional puede comenzar a trabajar para fallar en este sentido, a favor de Argentina, sí, pero a favor de las víctimas, de sus familiares, que tantos años peregrinaron por todos los medios de comunicación, yendo a ámbitos internacionales, también reclamando justicia en este sentido por estos atentados tan atroces que no sufrió solo la comunidad judía, sino que sufrimos todos los argentinos. Claro, y que se ve en un contexto mundial que realmente es muy complejo también, teniendo en cuenta que lamentablemente los atentados no cesan, y estamos todavía en la actualidad hablando del conflicto que tiene Israel con Irán, y en este caso con el grupo terrorista Jamás, pero que el terrorismo sigue vigente, y que las amenazas siguen vigente a lo largo y a lo ancho de todo el mundo, y que muchos países se encuentran ya en alerta por este tipo de situación. Un atentado en la Embajada de Israel en nuestro país en 1992, en la Embajada, en este caso en la Mutual AMIA, en 1994, que han pasado los años, y casi 30 años después nos encontramos con este fallo en la justicia, y que en el medio, además de pasar muchísimos colores políticos en el Ejecutivo, y sobre todo también en el Ejecutivo, y además judicialmente hablando con las responsabilidades que conlleva toda esta situación, ha tenido muchas aristas todo lo que tiene que ver con la causa de terrorismo en la Argentina, porque se hicieron otras causas también, como por ejemplo la de memorándum, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con el llevar adelante las pruebas que no se han determinado y que se han ocultado. Entonces, después de 30 años, podemos decir, se está haciendo justicia. Estamos en comunicación con Ariel Helblum, director del Centro Shimón Weisental para América Latina. Ariel, buenas tardes, te saludamos Belén Martínez, Nahuel Crescenzo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Buenas tardes. Gracias por esta comunicación. ¿Cuál es tu mirada a partir de este fallo de la justicia? Mirá, fue un día donde nos dio, para trabajar bastante y leer mucho, digamos, dos fallos en el mismo día, más la resolución de casas... Ahí se cortó la llamada, ahí está. Ahí te escuchamos. ¿Vamos? ¿Echalas? Sí. ¿Hola? Sí, sí, perfecto. Bien. En principio, lo más importante es el tema de donde casación, digamos, el más alto tribunal en temas criminales del país, llega a analizar y a resolver algo que, bueno, que en la verdad hace tiempo sabíamos, que era que esto se planificó, se mandó y se financió desde Irán, y que luego fue ejecutado por Hezbollah, no solo ese, sino el de la embajada, y que hasta el día de hoy va a ser muy difícil, si no cambiamos determinadas normas, llegar a eventualmente quién es la persona, porque en definitiva cuando uno está hablando de un crimen, vos necesitas una persona física, a quien digas, esta fue la persona que hizo tal cosa o no hizo tal otra, porque si no es una declamación. Bueno, el tema es que a lo largo de 30 años o más tiempo desde que nosotros venimos hablando de este tema, Irán se negó a, digamos, a colaborar con la justicia argentina, y todos los intentos de pedidos, digamos, de alguna manera de colaboración, causas fueron rechazados, y no solo eso, sino que aquellas personas sobre las que existía algún tipo de medida internacional de captura, a países donde les eran bien recibidos, los recibían igual a pesar del pedido internacional de captura, con lo cual esos otros países también estaban burlándose de la justicia argentina. Claro. Ariel, ¿y qué les sucede a ustedes cuando, con el correr de los años, con el paso del tiempo, con todas las trabas que hubo en el medio con la investigación, con las demoras, con nuevas investigaciones, nuevas causas que se fueron armando también, con todo este contexto internacional que se vive, porque lamentablemente los atentados terroristas siguen vigentes, ¿qué sienten ustedes que se vuelva a tener ahora alguna noción de lo que pasó y que se empiece a dar esa figura de que se está haciendo justicia? Mirá, la realidad es que han pasado 30 años, han pasado gobiernos... A mí me resultó, para darte un ejemplo, cuando se cumplieron 24 años, nuestra institución hizo un acto en la Cámara de los Lores. En aquel momento me tocó explicar, porque me preguntaban en qué estado estaba la causa judicial y tuve que explicar, miren, en estos momentos hay cuatro causas. ¿Cómo cuatro causas? Es decir, ¿cómo cuatro causas? Obviamente dicha, una causa por la muerte del fiscal, una causa por encubrimiento y una causa por el memorándum de entendimiento con Irán, en el cual intentaron que esta causa se muera. Entonces, aquello que a nosotros nos cuesta muchísimo terminar de entender y que nos pone a la luz de que lo que tenía que ser justicia fue mezclado con toda la política local y que en otros lugares del mundo, vos ves que en 2015 hay atentados en Francia y en 2022, 2023 se hacen los juicios y terminan y nosotros seguimos viendo cómo pasa y pasa y pasa el tiempo. No nos olvidemos que si bien hoy podemos entender que todavía no tenemos culpado. Esto no es el final de la causa, sino que como bien la sentencia lo está diciendo, hay que o cambiamos la ley para poder tener el elemento de juicio en ausencia o seguiremos con sospechosos, porque no sabemos si son culpables o no, porque tienen que presentarse en el juicio, sospechosos que son remisos a la justicia. Entonces, o juzgamos en ausencia, lo cual es importante pero no es una solución, porque el hecho de juzgarlos en ausencia no implica que vayamos a condenarlos, sino que recién tenemos que probar y darles la posibilidad de defensa. Y hay que ver si nuestra justicia está preparada y tiene las pruebas suficientes eventualmente para condenar. Y si no, como hoy están sucediendo, se recurrirá a algún organismo supranacional como la Corte Internacional de Justicia. Pero ¿cómo se hace para avanzar judicialmente contra estas personas que tienen la protección de Irán? Bueno, eso es lo que estamos diciendo. Es decir, vos no podés cuando frente a una persona que no comparece y no tenés elementos en la justicia, no solo en esto, sino en cualquier crimen. La diferencia es que la sentencia entiende que estamos frente a hechos de... De lesa humanidad. Exactamente. Crímenes de lesa humanidad. Lo que hace que esto se transforma en algo imprescriptible. Claro. Entonces nos da la posibilidad de que, bueno, de que el paso del tiempo, así como nuestra institución buscó a los nazis y en algún momento se los juzgó y los que no vivieron escondidos hasta pasarlos 100 años, y eso no es una vida digna, bueno, es lo que se habrán buscado por no haber comparecido a la justicia. Intentaremos lo mismo. Claro. Ariel, y en este contexto internacional que estamos atravesando, en este conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamas de Irán, más todas las respuestas que están llevando adelante los distintos mandatarios internacionales, porque hay amenazas, porque hay temor, ¿puede ser más factible que se llegue a esa verdad, a dar a esos resultados, o puede ser más dificultosa esta situación geopolítica que se está dando? Mira, yo no creo que esta situación geopolítica tenga que ver con la modificación de cómo se ve el caso, porque cuando hubo buenas relaciones o cuando se intentaron tener buenas relaciones con Irán, tampoco colaboraron con la causa. El mejor momento de relación posterior a los atentados, que fue el intento de poder cristalizar el memorándum de entendimiento, también tenían la idea de que ese memorándum era para matar la causa y no para que se haga justicia. Con lo cual, no ha cambiado o empeorado esa situación respecto de nuestro reclamo. Yo creo que se ríen de nuestro reclamo y mientras sigan con lo mismo no nos olvidemos que uno de los acusados o uno de los sospechosos que estamos teniendo es uno de los vicepresidentes de Irán, que ya tenía la captura internacional y fue un par de meses antes del Mundial a Catar. Y cuando se le pidió por parte nuestra, no, señores, entreguen a este hombre, nos miraron como diciendo de qué están hablando. Estuvo de visita en Bolivia, estuvo en la reasunción de Ortega como presidente de Nicaragua y estaba nuestro embajador presente y no abrió ni la boca. Ariel, gracias por esta comunicación con nosotros. Les tomaría un segundito más, si es que me lo permiten, para hablar de la otra resolución. Por favor. No deja de ser también importante el hecho de que el máximo tribunal criminal de la Argentina haya adoptado la definición de antisemitismo. Esta definición que no la hizo una institución judía, sino un organismo internacional del que Argentina orgullosamente es parte de 2002, nos pone en forma objetiva saber cuándo estamos frente a una situación de antisemitismo y cuándo no. Y esto, en complemento con la ley antidiscriminatoria, permite hoy tener que juzgar hechos que hasta ahora no se podían juzgar. Con lo cual podemos afirmar hoy que cuando un delito es antisemita no es gratis. Bien, bienvenido a ese fallo entonces también, como vos lo estás recalcando. Muchas gracias, Ariel. Les agradezco a ustedes por la comunicación. Un abrazo grande. Ariel Helm, director del Centro de Jimón Boisensal para América Latina respecto a los fallos conocidos el día de ayer por casación, teniendo en cuenta esta nueva disposición para los atentados de AMIA y también de la Embajada de Israel. Cuando ayer se da a conocer esta información por parte de la justicia, la DAIA también se manifestó sobre este tema, por supuesto, a favor de este fallo. Ya estamos en comunicación con Jorge Noblovitz, presidente de la DAIA. Jorge, buenas tardes. Nahuel Crescenso, Ana Martínez, la saluda. Gracias por esta comunicación. ¿Cómo están? Gracias por llamar. Bien. Se manifestaron a favor después de tantos años que la Cámara de Casación Penal ve a conocer este fallo. Pero, ¿qué sintieron? ¿Cuál es su expresión frente a esta noticia por parte de la justicia? Dar certeza a una cuestión judicial siempre ilumina la verdad, ayuda a las víctimas y permite saber qué pasó y qué se puede hacer. Porque esta es una sentencia que, si bien determina que Irán es responsable, permite y habilita otras cuestiones, como, por ejemplo, recalmar la Irán por parte de las víctimas, reparaciones, o que el Estado argentino puse Irán en organizaciones como Naciones Unidas. Así que me parece sumamente importante reconocer el derecho a la verdad de las víctimas, reconocer, por ejemplo, cómo se puede salir adelante, mencionar la cuestión del juicio en ausencia, y sobre todo un punto que creo que hasta ahora no se ha destacado, que es indicar la digitalización de esa causa, porque también en el fallo se realice que si ponemos en los expedientes judiciales de esta causa en fila, ocuparían 20 cuadras de algún barrio de la República Argentina. No es un tema menor. No, por supuesto. Jorge, a partir de ahora se puede iniciar una denuncia, una acción legal, frente a la Corte Internacional? Bueno, hay cuestiones procesales que son muy precisas. La Corte Internacional, el año 28, este es un episodio del año 92, en el caso de la Embajada, y el año 94 en el caso del edificio de AMIA y de AIA, y creo que entonces hay que ver si puede ser aplicada hechos anteriores. Pero seguramente alguna Corte tendremos para poder demandar eso todas las víctimas sin ninguna duda que encontrarán cuál es el tribunal adecuado. Pero bueno, depende a partir de este fallo de estudiar cuestiones procesales este fallo benita, por supuesto. Maíkes, en su fallo dice que hay que estar, más allá del fallo, después en sus declaraciones dijo hay que estar atentos para que no se repita. Ahora, ¿estamos atravesando un ámbito a nivel social que se puede llegar a repetir o estamos lejos de eso? El mundo está atravesando una situación de incertidumbre con el terrorismo. ¿Y en Argentina? Bueno, Argentina no está conozca para el mundo, pero no ocultando, bajar la cabeza y no reconocer la verdad no nos va a proteger de otra acción turista. En Mar Rojo, en los UTIES, en Yemen, desde Yemen, están todo el día bombardeando a barcos que solamente contienen mercancía para todos los países del Medio Oriente. Así que el terrorismo en ese punto es democrático, no reconoce ningún tipo de limitación. Puede ser Argentina, puede ser Dubái, puede ser como... Ha pegado en todo el mundo, pero en Europa, pero en África. Así que, exentos del terrorismo, no está nadie. Por eso es tan importante que todos estemos en contra del terrorismo. No nos vamos a proteger callándonos. Exacto. Y aparte es un atentado no solo para la comunidad judía, sino para todos los argentinos, ¿no? Decíamos recién, se van a cumplir 30 años. Este es un atentado contra la República Argentina. Exacto. Con este fallo, no todo, solamente tiene que estar contenta de la comunidad judía, sino toda la Argentina. Y pensábamos también en aquellos chicos que eran muy chiquitos, que perdiaban a sus abuelos, a sus padres, a sus tíos, en estos brutales atentados, que hoy también están pidiendo esa reparación, para saber qué pasó con sus familiares. Padres, hermanos, hijos, todos tenemos que estar atentos a que, además de tener la sentencia, sigamos teniendo memoria. Jorge, ¿y a los argentinos que se encuentran en Medio Oriente, ¿hay algún tipo de información que se les puede llegar a dar a ellos? ¿Alguna advertencia que pueden llegar a tener? Por supuesto, hablando en este contexto tan complejo a nivel internacional, no solamente en Medio Oriente, sino también en países europeos. No, no, no. Creo que Israel se ocupa de proteger a la población y no, no. Estamos en tensión de conflicto y me parece que no hay ninguna indicación que yo, por supuesto, les pueda dar. Me parece que estar de Israel es suficientemente protectivo para proteger a sus ciudadanos. El presidente Javier Milley, bueno... Solamente que los acompañamos en la lucha contra el terror. Solamente, menos menos. ¿Cómo ve las declaraciones del presidente Javier Milley, quien celebró este fallo, acompañando esta resolución? Maravillosa. Me parece envidiosa la posición que tiene con el fallo y la posición que tiene con relación al derecho o a la legítima decencia del Estado de Israel. Bien. Queremos agradecerle mucho, Jorge, por esta comunicación con nosotros. Ustedes por llamar. Mirá, un abrazo grande. Bueno, Jorge Grodowski, presidente de la DAIA, refiriéndose a este fallo de la justicia argentina que ahora habilita otro panorama para continuar en esa búsqueda de más justicia y dar con quienes perpetraron estos dos brutales atentados en nuestro país. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.